Ya está el video, ¿eh? No. ¿Cómo? ¿Qué? Es que dice que... A ver, ¿nos oyen? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¡Me sienten! Ay, no sé. A ver, fíjate en la computadora. Qué cosa tan más padrísima. A ver, fíjate, ya nos oímos, nos vemos. ¡No! Ay, Diosito. A ver, quítate, Karen. ¿Me estás viendo? Necesito saber si ya estamos o no. Seguramente ya estamos y yo no lo sé. A ver. Ya estamos. Ahí estamos, pero estamos al revés. Perdón. Lo estamos haciendo muy mal. Espérate, ya. A ver, ponle. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Qué felicidad. Oigan, pues ya vieron que ya la cagamos, entonces vamos a voltear el teléfono. Permítame, por favor. Permítame. Ay, Diosito. A ver, Karina, tú eres la encargada de decirme si está bien esto. Ay, no, no, no. Lo estoy haciendo muy mal. Oye, Karina, no estábamos preparados, pero pues sácate un vinito, ¿no? Porque ay, no, no sé si no, no, no. O sea, me compré, compramos este tripié y no, no está funcionando esto. No está funcionando. ¿Me escuchan? A ver, Karina, saluda, por favor. Ay, Diosito. No, ¿qué está pasando? Oigan, gente. Ah, ya lo vi todo, ya lo vi todo. Perfecto. Estamos listas, ahora sí. No nos vemos tanto, pero bueno, aquí está. Ahora sí, ¿nos vemos? Estoy segura. Ya, ¿nos oyen? ¿Nos ven? Ahí. ¿Cómo están? Ay, qué felicidad. Un día más en Ruleta Rubia. No sean así, gente que están en casa. Acompáñennos porque estamos haciendo un gran esfuerzo por hacer la transmisión hoy desde las oficinas de Tim de los Ríos, que son mi casa. Claro que sí. ¿Cómo están? Oye, no, qué bárbaros. Mándenos mensajes si nos están viendo o no. O qué pasa. O nadie nos está viendo. Mira, ahí está. Ah, ya tenemos una persona. Por favor, mándenos un mensaje si sí nos están viendo. Si sí nos están... Sí, mira, ya se ve bien. Bueno, un cachito. Nada más le voy a mover para que no se vea el techo. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí está Fresita atrás, el espejo. Muy bien. Oye, ay, qué felicidad, ahí estamos. Oye, me veo bien fea, no sean así. Es que el coronavirus, ya uno ya no puede confiar en nadie. En efecto. En efecto. En efecto. Uno ya no puede confiar en nadie. Pero bueno, hoy vamos a hablar de limpieza facial porque teníamos invitados programados para esta fecha y no, pues, ¿qué pasó? Ay, yo la mi Abby. Oigan, díganos, ¿se escucha bien? ¿O no se escucha? ¿O sí o a lo mejor? ¿O quién sabe? A ver, vamos a poner la compu un poquito para acá. Mándenos comentarios, no sean así. Inviten a otros de sus amigos para que seamos una pequeña gran familia. Y miren, no veníamos preparados, pero Karina, ¿no estás muy estresada? En efecto. En efecto. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? A ver, no sé, ¿qué se nos ocurre? Permíteme. Ay, exacto. Lo necesitábamos muchísimo. A ver, permíteme. No, sí lo pusiste. Eso, ahí está, ya salió. Ay, perfecto. Bueno, a ver. Un poco más. Más, necesito más. Bueno, ya sí, me parece muy bien. A ver, ahora pásame la mía. Hola. Hola. Se escucha muy bien. Se escucha muy bien, perfecto. Quiero agradecer a la Sonora Santanera que me regalaron mi micrófono. Este que está aquí. Y bueno, con estos recursos, a ver, tú tienes menos. A ver. Listo. Bueno, pues todos los que están en casa los invitamos a quizá. saqué una copita de vino porque, porque, ay, no este estrés, esto ya no se puede. Ya no se puede. Oigan, pues hoy a falta de, en ausencia de nuestro querido Edgar Cleto, les tengo una invitada, nuestra co-conductora del día de hoy. este, siempre lista, siempre atenta, siempre guapa. En efecto. En efecto. ¡Salud! ¡Es Karina Abrams! ¡Uh! Esperate. Coronavirus. Estamos listas. Esta, permíteme, ¿por qué? Yo no puedo estar así. Eso. Estamos listas. Hoy vamos a hablar de la limpieza facial porque, no sé si les ha pasado, pero, por favor, su gel. No sé si les ha pasado, pero es que todos en casa. Es muy importante. Miren nomás cómo traigo la cara. Está llena de barros. Una co- ¡Eh! Me está saliendo un montón de mugre. A ver, este, ya saben, aquí muere bacteria, muere, me parece muy bien. O sea, yo sin vino, dice nuestro Roberto. No, a ver, Roberto, Eddie, ya, mira, exactamente, Yair, Abby, todos los que están, salud, a ver, salud, ay, no, sí, porque si no, ¿qué vamos a hacer? coronavirus. Pero bueno, este encierro nos tiene a todos muy mal. Hoy estábamos muy tristes porque salimos a la calle por primera vez después como de ocho años. Nueve. Nueve años. Salimos a la calle, fuimos a una plaza y está vacía. Lo que sí es que hay 20% de descuento en juegos de mesa. Eso está muy bien. Oye, Kari, pero si hoy vamos a hablar de limpieza facial, pues me gustaría, ¿cuál quieres? ¿Puerquito o blanca? Puerquito. Puerquito. Póntela el puerquito. ¿Cómo se pone? No, por ahí va. Queremos, por favor, que nos manden corazones, si les gustó nuestra bonita producción, la bonita, el bonito adorno, por supuesto, fresita, ya se le avisó a fresita que no puede estar haciendo ruido. Tenemos aquí el bote de basura, miren, no se ve mucho, pero aquí lo tenemos, para que, exacto, así es el puerquito, muy bien. Para que cada que ocupemos algo, aquí. Tenemos una canasta, ustedes no la ven, pero miren, aquí está una canasta llena de productos, y entonces, pues esta canasta, vamos a ir agarrando cosas. Ok. Estás lista. Muy bien. Sí, ya vi, te ves muy guapa. Exacto. Obviamente, nos íbamos a arreglar muchísimo, pero como hoy se trata de limpieza facial, pues, todas formas nos vamos a desarreglar. Entonces dijimos, pues ya que... Que acerques el teléfono. Que acerque el teléfono. Sí. Pero si lo acerco ya no se va a ver. A ver. Ivonne, voltea el teléfono y acércalo. Es que lo volteé y decía que no se podía transmitir, se veía al revés. ¿Qué hago? Díganme, ¿está bien? ¿Está mal? Dice Erika, ¿cómo puedo blanquear mi cutis? Aquí en Veracruz hace mucho calor. Échate un poco de harina en la cara. Eso siempre funciona. No es cierto. Vamos, espérenme. Ay, Diosito, no sé cómo me está. Esto no está funcionando. Eso. Exacto. Perfecto. Si nos ven, a ver, vamos a acercar un poco el teléfono como nos están indicando. Nos está indicando nuestro productor. A ver, ahí nos vemos bien. Muy bien. Eso. No se ven las orejas. Perfecto. Sí se ven, sí se deben ver las orejas en algún momento. Oigan, pues, yo digo que aprovechando que vamos a empezar a hablar de limpieza facial, pues, salud. Salud. Salud en efecto. Muy bien. Delicioso. A ver, dice este, Abby, que si lo acercamos un poquito, ¿ya no? ¿O no? ¿Nos quieren ver más de cerca? No, porque se ve la oreja. Muy bien. Erika dice que se ve perfectamente bien y se escucha muy bien. Quiero agradecer a toda la gente que está conectada. Ya tenemos once personas conectadas, apóyenos porque estamos creando contenido. Mira, ya tenemos dos likes. Muy bien. No sé quién nos lo mandó, pero muy bien. Ok. Bueno, pues hoy teníamos invitados a la gente, nuestros queridos amigos de Foreo, pero están encerrados por el coronavirus. Entonces, vamos a utilizar... ¡Ay no! La desgracia. El cargador. No, no el cargador. El gel. Se utiliza a través del teléfono. Bueno, Karim, mientras baja la aplicación. Ok. Y yo estoy grabando con el teléfono. Baja la aplicación de Foreo, Karim. Bueno, tenemos varios productos. Yo elegí los productos que utilizo para limpieza facial. La verdad es que soy un poco floja con todo esto, pero aún así me salvo y sí la armo. Ok, cuando traigo rimel para... No, Karim, habíamos hablado de esto, del achú, coronavirus, achú. Ajá. A mí me gusta utilizar desmaquillante con aceite para los ojos y me gusta el agua micelar. Utilizo esta de Garnier para el resto de la cara, pero estos cepillos de Foreo te limpian así como muchísimo más a profundidad. Entonces, ahorita que Karim baje la aplicación, vamos a usarlos. Tengo este que es para limpiar. Debimos haber traído el jabón. Y también tengo este que es como que utiliza mascarillas. Entonces, ahorita vamos a usar ambos para que los vean. Y pues ya saben que su cremita, que lo que dice la abuelita. Ah, yo utilizo los pads para limpiar. A mí me gustan estos que venden un paquete como de mil millones en Costco. No sé si los alcancen a ver. Venden un paquete como de mil millones en Costco. Y me gustan porque no sueltan pelucitas. Oye, aparte de eso te rinden un bueno. Rinden muchísimo y mira, no sueltan pelucitas. Están como, o sea, no tienen como el algodón expuesto. Entonces, eso está padre y por eso utilizo estos. La marca es Flame Stitch, pero los encuentran en Costco. Literal, son una caja como con mil millones. A ver, muchas gracias, Abby. A ver, cuéntenos ustedes que, este, ¿cómo le están pasando? No, no, ¿cómo le están pasando? Bueno, sí, sí, ¿cómo le están pasando en la cuarentena? Sí, ¿qué están haciendo para entretenerse? ¿Qué están haciendo para pasar todo esto? Ok, a mí me gustan también mucho las mascarillas, que son como, literal, como mascaritas, pero también traemos una aquí de carbón activado, ahorita se las vamos a enseñar. Y pues siempre, por supuesto, que es su crema hidratante, que es su crema para las arrugas, este, su crema para las arrugas. Es demasiado caro. No, no está tan caro, o sea, sí, sí, pero no tanto. Hola, mi Sergio Murillo, ¿cómo estás? Y también, mi mamá utiliza muchas cosas de Jafra, las usa desde toda la vida, y tiene menos arrugas que yo, entonces yo creo que algo viene de estar haciendo. Ay, Diosito. Pues ya con Facebook, ¿no? Pero se va a abrir conmigo. Pues no importa, el chiste es que abramos. Ok, lo que hacen estos, estos Foreo, es que tenemos que bajar la aplicación en el teléfono, y así ya los podemos utilizar, pero, pues mi teléfono está grabando, y la verdad se me fue. Yo digo que por eso, salud. Salud. Muy bien, escogimos muy bien el vino. Me gusta también usar algún, algún suerito como para, pues que, para que no te dé la desgracia, ¿no? En la cara. O sea, ya sé que ahorita traigo todo el barro y eso, pero, ah, ok, fíjense, les vamos a explicar. La aplicación de, de Foreo trae varias opciones, eh, o sea, te pone como que tú escojas el Foreo que estás usando. Este es el Luna Mini 3, que es la versión más nueva. ¿Dónde está? Luna Mini 3, ¿dónde estás? Arriba, arriba, arriba. A ver, más arriba. Ahí está, ahí está. Luna Mini 3. Entonces, lo que haces es apretar el botón por unos segundos para que se, como que se sincronice. Con el celular, ¿no? Exacto. Ya iba, ¿no? Sí, ya lo estoy oprimiendo. Ya. No, no estás chateando con los de Foreo, primero, ya. Sí, Karina ya está chateando con la gente de Foreo. Voy a traer un poco de jabón, permítame. Cuatro, cinco. Ya lo perdí. Ya perdí, Karina habla con la gente. Pues chicos, cuéntenos, ¿qué es lo que están haciendo para este aburrimiento total? Sí. Para la cuarentena. Exacto. Si se están tomando una copa de vino, para el estrés, como los otros. Salud. Muy bien. Ánimo, amigas, ya están conectados como cinco. Ay, qué poca, Aldo, ya son nueve, no estés diciendo cosas. A ver, bueno, entonces tenemos toda la serie de productos, pero vamos a utilizar primero Foreo. Lo bueno de este, este cepillo, como les decía, es que te ayuda a eliminar como muchísima más mugre de la que regularmente tú te quitas. Entonces, bueno, sin el Foreo, yo lo que hago es que tengo mi pad, y entonces, pues que le da su, su sacudida, aquí al agua micelar de, en este caso es de Garnier, la verdad es que están accesibles, también hay una con, espérate, y ya se fue. También hay una como con aceite, que sirve para los ojos, como les decía. Entonces, pues te vas a dar, ¿no? Así de, a ver, Karina, tú también límpiate, no seas así. Tú también límpiate, perfecto. Ahí está. Platíquenos ustedes, ¿qué productos utilizan para limpiarse la cara? Es que sí da mucha flojera, pero ya ven que dicen que por cada día que no te, que no te desmaquillas, es como si envejecieras un día, o sea, yo no tengo 31 años, ahorita ya tengo como, ahorita ya tengo como 60, ¿por qué no se va a poder? Porque como ya está tu celular conectado, tienes que darle ahí. ¿Lo tengo que hacer desde el mío? O sea, tienes que darme permiso para que yo me pueda. ¿Y qué hago? A ver, ve a ver del celular, a ver si ya está dando permiso. Oye, si traigo muy cochina la cara, miren nada más cuánta mugre. La estoy pasando muy mal, porque el foreo, este... A ver, ¿qué? ¿Qué tiene que pasar? Pues le tengo que poner del celular. Sí, pero ahí está la transmisión, ¿qué hacemos? ¿Cómo que ya te cortaste? A ver, ve a ver si sale algo allá en el celular. Oigan, lo estamos pasando muy mal, porque teníamos que utilizar la aplicación con el teléfono, y justamente el teléfono está grabando, pero no importa. Ah, y aquí está el número de serie, con el número de serie. ¿Dónde está la cajita? Aquí está. Ah, es que esto es toda una tecnología muy maravillosa. Ya. Según yo, ya. Es que lo que pasa es que en donde está dado de alta el cepillo, es en mi teléfono, y mi teléfono está grabando, entonces no lo hemos podido lograr, pero mientras estamos... ¿Qué estás haciendo, Karina? Me estoy limpiando la caja. Se está limpiando el rostro con... Ajá. Ay no, tenemos que pedirle a alguien que elimine mi... O sea, tenemos que eliminar mi registro. Sí. Qué bárbaro. No, la estoy pasando muy mal. Ya sí. Que pues no, no sé, creo que no va a poder servirle del foreo, pero... Pero no importa. No importa. Ah, podemos irnos a un corte comercial, ¿no? O no. Ya es como... Ayúdenos. Llevamos cada tiempo y vamos a transmisión, no es cierto, ya llevamos 19 minutos. A las 20. Todo por eso, salud. Ah, sí, salud. Oye, ¿qué ha estado pasando con tanta cosa de... de la cuarentena? O sea, pasa que aquí en México mucha gente ha hecho cuarentena voluntaria desde hace ya unas semanas, bueno, no unas semanas, como una semana, más bien. Como Marcela, por ejemplo. No, ella no está haciendo. O sea, como estamos haciendo cuarentena voluntaria, ¿no? Pero pues si las autoridades apenas están en como de bueno, pues ya casi decimos que no hay que hacer cosas, pues no está funcionando tanto, porque al final... Nadie puede hacer nada. No, no. cariña. No está funcionando tanto. Ya le pegó el vino. No está funcionando tanto porque... Oye, me veo bien horrible, no te pasa. No, no. Ya está, no está funcionando tanto porque al final, este... al final, no sirve de nada que se guarde en 15 días y a los 15 días las demás personas apenas van a empezar a guardarse. Es una cosa muy tremenda, pero platíquenos si conocen a alguien que no esté aquí en México o que la esté pasando muy mal en otros lados. ¿Qué pasa con los espectáculos? Nosotros cada semana hablamos de chismes y esas cosas, pero ahora no hay espectáculos porque no hay eventos, no hay chismes, no hay... Bueno, solamente... Suculento chisme. Suculento chisme. Solamente que está el contagiadero en Televisa y se rumora, se rumora, se dice, se sospecha que en MutiV también hay un conductor infectado. Eddie Jaimes, por favor, ya, retírate del lugar porque está infectado. Repito, está infectado. Oye, no, no, no se pasen, ya somos menos personas. Ayúdenme, invítenme, vamos, a ver, aquí ayúdenme a invitar gente. Vamos a invitarlos aquí, aquí invítalos. Muy bien, vamos a invitar, exacto, vamos a invitar a todos. Oye, bueno, la forma en la que deberíamos usar el Foreo, estamos muy tristes porque no podemos usar el Foreo, porque, porque no está conectado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, la forma en que se utiliza el Foreo es que con la app del teléfono, lo sincronizas y entonces hace como pulsaciones y entonces tú te puedes lavar tu rostro, pero en este momento no podemos porque está conectado mi celular y ahí es donde está. Entonces vamos a poner un poco de jabón y pues ni modo, a la manual. Muy bien, me estoy limpiando el rostro. Siento como... ¿Qué jabón podemos utilizar? ¿Bueno, pues? ¿Tiene que ser un jabón especial? No, no tiene que ser un jabón especial. Bueno, sí trata de usar uno para tu cara, no es alabarte con el mismo jabón tu cara y tu colita. Sí, porque eso es muy feo, tu cara y tu colita no, ¿ok? Tu cara y tu colita no. Oye, deberíamos tener un bowl como con agua, ¿no? Ya tenemos siete personas conectadas, qué felicidad. Hola, mi Gil Huerta. A ver. No, pero esa es... Espérate, esa es para después, esa es el agua termal. A ver, tráete el bowl con este. Mira, esa olla hay que llenarla. Bien, tráete un bowl con agua, yo creo que sí sería prudente. Chicos, estamos muy agradecidos porque están aquí conectados con nosotros, que estamos desde nuestro sacrosanto hogar. Díganme si me oyen, me escuchan, me sienten... Tiquitiquiti, tiquitiquiti, tacatacata, tacatacata, tiquitiquitin, tin, tin, tin. Bueno, pues ahorita estamos transmitiendo aquí, es en las oficinas de Tienda de los Ríos, que es la sala de mi hogar. Tenemos a... ¡Ay! Nunca les he enseñado atún en el programa. Nunca les he enseñado. Oigan, la maravilla de Foreo es que no importa que, o sea, te dura mil años la carga, pero además, o sea, lo puedes sumergir, no sé si se ve, aquí se ve, lo puedes sumergir, y entonces así se limpia. ¿Ven? Hicimos todo mal, Cari, también tenemos que tener unas toallitas para la cara, ¿no? Creo que sí. A ver, rápido, ¿qué estás haciendo? Cari no está comiendo, ah, se está trayendo al perro. Bienvenida, en este momento estamos dando la bienvenida a nuestra invitada de la noche, ella es... Fresita. Venga, Fresita, venga. Ay, Fresita, te hubieras bañado, aunque sea, mira nada más, estás toda puerca. Aquí déjalo, que me voy a... por la playita. Este es tu lugar. Ese es tu lugar, Fresita. Ya, ya traje las dos toallas para el rostro. Mira, está preparada. Está preparada, aquí, acá arriba está. Las dos toallas para el rostro, entonces, ya sumergimos, déjala ahí, ya sumergimos el foreo, y así se limpia, es muy sencillo. A ver, ahora tú, Karina. A ver, ¿cómo? Pues es que, en teoría, debería estar pulsando y entonces... Y entonces tú te limpias la cara muy padre, muy hermoso, muy mi amor. Aquí le pones un poco de jabón y entonces ahora te vas a hacer con movimientos circulares. Ok. Yo debería... Sí. Mira, ahí está Fresita. Ay, sí se ve bien bonita. Muy bien, yo traigo la cara hecha un desastre. A ver, me voy a mojar un poco. Ay, no, consume aquí. Oye, esto de limpieza facial no se está funcionando. A ver, yo ocupo la toalla de Makeup Eraser y la verdad estoy encantada, te quita todo el maquillaje súper fácil y para cuando llegas cansada y no quieres hacer los mil pasos de limpieza, está padrísimo. Oye, Abby, cuéntanos, ¿dónde la compraste? ¿Cuánto te costó? Ay, eso está increíble, ¿no? Pues no sé, porque no la tengo. Pero está increíble. Circulares, recuerda, circulares, porque aquí traemos ya muchos barros, no sabemos por qué está pasando, qué desesperación. Por la cuarentena. Por la cuarentena. Dice Cleto, no puede estar, pero ellas más bellas que yo. Ay, Cleto, la verdad es que hoy no, hoy no estamos bellas, pero bueno, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo a nuestro Edgar Cleto, que bueno, efectivamente salió, fue al doctor y le dijeron que, que sí, que es el terror de las becarias. Le confirmaron en el médico que es el terror de las becarias, que, que, que desesperación, que cosa tan más tremenda. Mira, no sé si lo hiciste bien porque no tenemos las pulsaciones, pero con las pulsaciones del foro es súper fácil porque nada más vas como, y entonces te limpia la cara maravilloso. Este parece como el de los viene, viene. Pienso que es el del viene, viene, pero pues es el que me encontré en el baño. Oye, y no sé si está funcionando porque con la mugre estoy echándote todo este, pero mira, estamos improvisando, señoras y señoras. Esto obviamente lo haces en el baño, ¿no? Y entonces te queda maravilloso. Ahora, otro producto de foro. Fereza ya se quiere ir. Adiós, despídete de la gente. Diles adiós. Despídete de la gente. Adiós, muchas gracias por estar aquí esta noche. Te agradecemos mucho y Fereza si ve. Ahora sí, ya se volvieron locas. Ok, muy bien. Vamos a dejar ya el foro, se está limpiando. Qué asco, Karina, todo el rato lo limpias porque mira nada más. Esto es como, no, bueno, pero el foro es maravilloso, solo que ahorita no lo podemos utilizar bien. Pero, este, ah, tenemos otro foro que también es maravilloso que se llama foro UFO, me parece. Que tampoco vamos a poder utilizar. Tampoco vamos a poder utilizar, correctamente, pero este, lo que tiene es que aquí se le coloca una mascarilla. Ahí está. Lo compré. A ver, él tiene COVID-19, no, él no tiene COVID-19, tiene, eh, es el terror de las becarias, ya se lo confirmaron, salud. Dice, dice Abby que le costó como 100 pesos, gran oferta, salud por eso. Salud. ¿Ya te limpiaste el rostro? Ya. Bueno, entonces aquí en el foro, tenemos unas mascarillas, que se colocan, vamos a utilizar esta azul, que es, extra purificante, para que te purifiques, mana, porque tú estás muy mal, el de que traes tu demonio dentro. Sí, no te hagas, si se le pide bien. Pues es que es con el que mi tío limpia el carro. Bueno, pero igual está limpio, te lo entregué seco y todo, ¿no? Este es de, así. A ver, como nada más, ¿tú qué quieres, el foro, o mascarilla normal? Yo. Mascarilla normal, me parece muy bien. Vamos a utilizar, eh, esta que es una mascarilla coreana. Yo traigo la de los tigres. Sí tengo una de tigre, permíteme. Sigue platicando. Bueno, amigos, eh, se nos está complicando un poco, esta transmisión, pero Ivonne, no tenía previsto, que iba a pasar lo del foro, pero bueno, vamos a continuar, con nuestras mascarillas, exacto, ya traemos una, se compramos en Misha, que está padrísimo, tienen un montón de cosas increíbles, entonces vamos a abrirla, y que, ay, parece la guayaba y la tostada. Muchas gracias, Silvia, mira, ahorita, tú, espérate, espérate, ahorita vas a ver la magia, ahorita vamos a hacer la guayaba. Espero hemos terminado todavía. No se ha terminado, ahorita esto va a fluir, fluyendo, fluyendo, porque, a ver, a ver, permíteme, vamos a colocar la mascarilla, ¿dónde está la mascarilla? Aquí está, uff, se ve muy refrescante, a ver, ya estoy haciendo el cagadero, no, espérate, la vas a romper, no la voy a romper, a ver, aquí, no, no puedo, ahí está, estamos abriendo la mascarilla, exacto, muéstrala, aquí está, perfecto, aquí, falta la nariz, ahí está, a ver, acércate, hace, ay, no, espérate, no te vayas de la cámara, estás viendo, es como echarle el pedazo de queso, ahí está, ahí está, muy bien, ay Diosito, ay ya me entró en la boca, ay Diosito, estamos transmitiendo en vivo, acaba de llegar mi papá, Fresa se va a poner como loca, no, se portó muy bien, se portó muy bien, papá, ¿quieres ser el tercer invitado de la noche? Mi papá nos acaba de mandar al diablo, ok, también acaba de llegar mi mamá, muy bien, disculpen ustedes los problemas de transmisión, ¿verdad? Pero bueno, entonces, a ver, mientras Karina se pone la mascarilla, hay un poco de ruido, son los tacones de Fresa, tic, 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 muy bien, tic, 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 ok, mientras Karina ya se colocó su mascarilla de tigre, yo me estoy colocando, estoy colocando la mascarilla en el foro, estoy viendo a cositas, estoy viendo a cositas, ay, cositas, ay, está ardiendo, ¿cómo que está ardiendo? No, está purificando tu cuerpo y tu alma y tu cara, aquí le quitamos el pedacito este de plástico, y entonces colocamos, colocamos la mascarilla, yo decía, ¿por qué no me está viendo mi mamá? Pues es que no estaba en la casa, pero ya llegó, vamos a tener una persona más viendo la transmisión, ok, vamos a colocar el aro, le podemos poner una mascarilla de mi tía también, mi mamá puede ser una buena invitada, sí, puede ser una invitada especial, vamos a ver si quiere, ok, entonces cerramos el aro y, también tendría que tener pulsaciones, pero no las tiene, porque ya hablamos de ese tema tan terrible, pero entonces estaría, ay, lo puedes hacer desde aquí, desde aquí, ¿dónde? desde aquí, desde tu correo, a ver, búscalo, no, pero más bien busca la app, más bien busca la app, aquí, ay, no, 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 creo que sí podemos hacerlo, permítanos, por favor, te mandan un correo aquí, mira, a ver, nos están mandando un correo, sí, ¿por qué con esto? Sí, ¿sí? Disculpen ustedes los problemas de, a ver, no, pero este es otro, ¿cuál es este? este es otro, ¿cómo se llama este? No, pues no, no tiene, dice que no tiene, que no está, mi búsqueda no tuvo resultados, no, ¿por qué? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Iniciar sesión, muy bien, aquí, 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 espera, oye, me gusta, quiero saber quién, ah, sí, salud, quiero saber quién de ustedes, ya, ya nos vio mi papá, que estamos de las públicas, oye, quiero saber de ustedes, quién ya, este, quién ya agarró tiktok, ah, es que aquí, no es arrojo, mails, arroba, icloud.com, disculpen ustedes los problemas de transmisión, pero, pues ya saben, me estoy refrescando, tía, ¿te estás refrescando? ¿cómo sientes tu piel? la verdad es que, me arde un poco, no, ¿cómo que te arde un poco? no sé si no me limpie la cara, ¿cómo no te, no te, qué fue lo que pasó, Karina, queremos saber, es que me dejé todo el jabón, te dejaste el jabón, ok, bueno, en pocos días, veremos si Karina va a tener podrida su cara, tía, ¿verdad que esto es con la que limpia en el carro? te dije, bueno, tal vez por eso le está ardiendo la cara, porque es con la que limpia en el baño, pero yo no sabía, ay, no, yo no sabía, Karina, yo no sabía, ay, no, no puedo, no encuentro, no, ¿qué pasa? no, ya, tía, gracias, muchas gracias, para, ay, ya está prendiendo, ya, ya, ¿qué pasa? no sé, ¿qué pasa? a ver, efectivamente, no estamos, no sabemos cómo hacer las cosas, pero, si esto estuviera vibrando, le haríamos como, no, ya sé, espera, ¿qué? bueno, yo me voy a, me voy a hacer así, trae ahí como su juguito, entonces le hace, en estos momentos, te estás limpiando el rostro, muy bien, con movimientos circulares, mueve de un lado al otro, primero cerca de la nariz, eso, ahora cerca de la frente, muy bien, me parece muy bien, lo estoy haciendo muy bien, ay, nos están mandando corazones, qué bonito, mándenos corazones, díganos, díganos que están, mira, hay más gente que se está conectando, hola Nat, hola Esmeralda, qué bonita gatita, te están diciendo, pues es que yo no sé, no sé cuál es mi correo, ¿y bondos? No, y bondos, no, no hay bondos, pero es que no sé si es el de Gmail, o es el, sí, es el de Gmail, yo creo, ya tengo, muy bien, entonces empiezas a hacerle así, y entonces te empiezas a pasar la mascarilla por toda la cara, y así hay como mayor limpieza, lo de las mascarillas lo puedes hacer como una vez a la semana, eso es con el foreo, yo creo que lo podrías hacer dos veces a la semana, ¿no? O sea, ¿me estás diciendo que tengo la cara puerca? No, pero si te hubieras limpiado con el trapo del baño como yo, tal vez sería recomendable dos veces a la semana, o ya todo, cada diez minutos también, también, puede ser, muy bien, no llega ningún correo, Karina, mira, es que ya llegó, ah, ya llegó, estamos a punto de poder usar el foreo correctamente, no estoy segura de que se pueda, no estamos seguras de que se pueda, pero en una de esas, sí, a ver, ¿qué pasa? Gente, ¿qué están haciendo para, o sea, quiero saber cuántos de ustedes, cuántos de ustedes sí están en casa, y cuántos de ustedes de plano tienen que seguir yendo a trabajar, mis sacrosantos pa... Bueno, pero, o sea, tú me dijiste que estabas contenta viniendo a verme, no, o sea, sí estoy contenta, pero... o sea, si no estás contenta, pues dime de una vez, porque qué mala onda, pero soy más propensa a que me pueda, dar COVID, no es cierto, soy más propensa a yo, porque tú estás en la calle y vienes a traerme el bicho, coronavirus, no se va a poder, pero bueno, la cosa es que te haces con la mascarilla y puedes repetir, o sea, son como, es como un minuto más o menos, y entonces ya después de que te haces, puedes repetir la experiencia para que, ay, qué cosa tan maravillosa, y entonces vuelvas a sentirlo refrescante, ya no quiero jugar a esto porque no está funcionando, Karin, miren nada más, quiero mostrarles cuánta mugre había en mi rostro todavía, o sea, eso es lo que es acá, o sea, como que se trae, ajá, la mugre, entonces es una cosa muy tremenda, y la que queda ahí, no sé Karin, no tengo mugre por todos lados, la estoy pasando muy mal, aquí está el bote y vamos a tirar las cosas, oye, ya esto está muy mal, porque estamos haciendo todo muy mal, ¿cuánto tiempo me la tengo que dejar? tú te la vas a dejar hasta que se acabe el programa, ok, mándenos comentarios, no sean así, a ver, esta es nuestra primera transmisión casera, y entonces estamos un poco confundidas, así como todo el mundo está confundido con el COVID-19, así, dice Gil que él trabaja a mediodía, pero me parece un poco absurdo, porque pues si de todas formas vas a trabajar, pues de qué sirve, ¿no? o no, yo creo que, o no deberías de trabajar, ajá, no trabaja, y luego, ¿qué come? bueno, sí, ah, bueno, también estaría bien no comer, porque, ¿cómo que como tú? que tengo que trabajar, el viernes ya se acabó el día de pago, no hay día de pago, es, me dice, me voy a volver a, ¿cómo? ¿dónde venden más tigre? las venden en Missha, miren, vienen así como en una cajita, y vienen muchas, y dice, Tiger, rawr, y entonces, sales así, con tu tigre al lado, sales con tu tigre, exactamente, o sea, dices, ay, qué belleza, y entonces está, es un animal mask, creo que hay de otros animalitos, esto está en Missha, pero me acabo de dar cuenta, de que el tigre, de la caja, se ve mejor, que el de mi tatuaje, a ver, muéstrales tu tatuaje, es como el tigre, de las azucaritas, pero en visco, ay, Karina, no estés de payasa, hola, Beto Tacuches, que se está uniendo, a esta transmisión, oiga, no sean así, compartan esta transmisión, para que lo vea más gente, ¿cómo le hiciste para invitar a todos? Aquí, pues le pones en invitar, pero ¿en dónde? O sea, dale aquí, y bájate, entonces ya los invitaste, pero no se unieron, porque están de payasos, y este es el último, listo, listo, ¿dónde venden esas mascarillas de tigre? En Missha, ya lo platicamos, y el Foreo, cada cuando lo recomiendan usar, el Foreo, el Luna Mini 3, se utiliza diario, o sea, lo utilizas diario, para limpiarte la cara, y el Foreo de UFO, se llama, que es el de las mascarillas, lo utilizas, pues un, o sea, pues como decíamos, puede ser una vez a la semana, dos veces a la semana, las mascarillas, obviamente se venden aparte, y entonces las compras, tipo en Liverpool, o en Palacio de Hierro, hay un montón de lugares, y no puedo comprar en Liverpool, si eres pobre, pues échate un aguacate, o algo, yo no sé, yo no sé qué vamos a hacer, podríamos hacer en la siguiente transmisión, mascarillas caseras, claro, me parece muy bien, pero este, la verdad es una maravilla, porque además aquí te limpia, y de este lado, te da brillo, o sea, puedes, puedes, ya la compartí, dice Esme, ya la compartí, por favor, no me decepciones, con su transmisión, ay Esme, no sé qué decir, te hemos tenido muchos problemas hoy, hemos tenido muchos problemas, pero muchas gracias a las siete personas, que siguen conectadas, por las siete personas, salud, siento que cada vez que chocan las compases, cuando vas a la iglesia, y son a, trin, trin, no creo que en la iglesia, no, bueno, si el padre luego se da ahí unas, se mete sus borracheras, ¿no? No creo, no creo, oye, entonces, de este lado, es para la parte que da brillo, y lo programas con la intensidad que tú quieres, vamos a simular, porque como no está funcionando, ¿me vas a poner lo del carbón? No, lo del carbón no, porque ya traes eso, todo, porque si yo tengo la cara así muy mal, tengo que meterle todo a mi cara, permítame, voy también por lo del carbón, el carbón es una buena opción, para la gente como yo, que tiene puntos negros, que no se le quitan, con nada del mundo, entonces, yo creo que esa podría ser una buena opción, bueno, ahorita que me quite esto, ya estoy aquí, he traído la mascarilla, no, esa no era, sí, el pulpito, ah, no, esa es para la nariz nada más, esta es de carbón activado, la que tú pediste, y se te va a poner, ok, muy bien, yo creo que ya tiene cuánto cuesta, que ella quiere con tanto virus, pero no sé, ¿cuánto cuesta qué? ajá, no sabía, Esme, ¿qué es lo que nos estás preguntando? o sea, ya me la retiro, retírate de la mascarilla, ya es momento, es momento de, y la vamos a colocar en el basurero que compramos en Yoyoso, ¿crees que me haga daño si me pica? No, hazte con la del baño, esa es la que te tocó a ti, no, es chido, me va a quedar en la cara peor, ya, límpiatela, límpiatela, y a ver, ahora sí te voy a echar un poco de, ah, a mí me gusta usar esta agua termal de Uriage, Uriage, ¿cómo se llamará? No sé, la cosa es que hay unas chiquitas que puedes traer en el bolso y cuestan 100 pesos, esta es una grandotota que me gané una vez en una rifa, y me he durado toda la vida, ay, no, espérate, no cerré la cara, la boca, ay, bueno, ay, bueno, con esto me siento, ya bebí, ya comí, ya no me hallo aquí, el foro está maravilloso porque trae una cosita aquí donde lo puedes como acomodar, mira nada más, ay, para que los vean, ay, ya tenemos 10 personas, muy bien, 10 personas, salud, ayúdenos a compartir esa transmisión, y es el momento de que nos manden corazones, o risas, o no vayan a ser payasos de mandarnos caras de desgracia, porque no se vale, ¿cuáles trastes? los que usamos en la playa, te dije, lávalos, ¿tú por eso? saludos, mi papá me va a correr de la casa, les voy a platicar que el sábado pasó la desgracia, bueno, no, mejor no les voy a platicar, oye, vamos a compartir, ya se está estiriendo, hola Marcela Abrams, ¿cómo estás? oye, tenemos ahorita unos momentitos todavía, entonces vamos a compartir la rutina de belleza, Diana Mendes dice, hola mi boncita, hola mi dianita, es dianita, ay, pero dice, hola mi boncita, pues hola mi dianita, ah, pues sí, no, esto ya no, Karina, vamos a, no, sí, porque yo la necesito, porque ahorita nos vamos a maquillar, porque la gente ve, ya no tenemos tiempo, Karina, no, bueno, yo me la pongo y yo te maquillo, no, a ver, no, vamos, primero, este ya, adiós, con el agua, pero pásame uno, porque está todo pedajoso, exacto, a ver, te vamos a pasar un pad, y aquí está la boncita, hola dianita, hola dianita, ya ves, hola mi cari, hola mi cari, ya, recuerden que, es que cuando te saludan, ya te sientes importante, exacto, eres alguien importante, Karina, eres la invitada de esta noche, oye, ¿dónde está Atún? Atún, 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 ahorita vamos a tener al último invitado de la noche, bueno, me voy a, me voy a desmaquillar las pestañas, como les había dicho, y ahorita les vamos a enseñar una rutina de belleza, que dura súper poquito, pero a ver, entonces, para lo de las pestañas, te pones un poquito de este, les digo que yo utilizo, este que tiene aceite, y entonces, es buenísimo para la parte del rímel, este es de Jafra, y se llama, no, pues nada más, loción desmaquillante para ojos y labios, entonces, se llama, no se llama de ninguna manera, yo lo que hago, es que trato de quitarme como de la raíz, y entonces ahí, yo te voy a maquillar, tiquitiquiti, tiquitiquiti, no, yo no te voy a maquillar nada, cada quien se va a maquillar como lo hace, no, cada quien se va a maquillar como lo hace, y entonces vamos a tener una experiencia religiosa, aquí, muy bien, mira nada más todo lo que está saliendo, a ver, de este lado también, tiquitiquiti, 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 ay no, seis personas, algo está pasando, pues es que no estás platicando, ¿por qué no te pusiste el carbón? Es que no me voy a poner el carbón, porque nos quedan solamente unos minutos, platíquenos, qué opinan de nosotros, qué opinan de la primera transmisión en casa, qué tal los errores, cuéntenos, qué están haciendo en casa, porque nadie me cuenta, qué estás haciendo, no, Karina, no te la pongas, porque estaba con 15 minutos en quitar, si nos quedan cinco minutos de programa, platíquenos qué, bueno, pero hay que mostrarles, para que la gente en casa, en su casa se pueda poner, eso lo podemos poner la otra semana, ¿qué marca es? Esta es, la compré, Luzdina, Luzidina, o no sé cómo se llama, pero no la quiero que la compren, porque me clonaron mi tarjeta en esa islita de hoy, ya se me salió mucho, de Plaza Coyoacán, te estoy diciendo, no lo hagas si lo hiciste, miren nada más, miren, se le dijo, y así como lo del tatuaje, se le dijo, y nada, bueno, a ver, dice Esme, me gusta que den tips, yo suspendí mi serie de strippers, este, Toy Boy, para verlas, valórenme, Esme, te valoramos muchísimo, muchísimas gracias por acompañarnos, yo por ejemplo, te voy a dar un tip, que hago, casi siempre, pero y voy a quedar como tú, no, mejor, o sea, casi siempre, en las noches, trato de lavarme la cara, antes de dormir, y ponerme una crema, refrescante, pues es que por eso es que te laves la cara con el forio, no, pero es que ya es después de lavarte con el forio, ok, bueno mira, ya se supone que es mi nariz, ¿esa es tu nariz? se supone que esta es la cara de Kari, ok, esta es la nariz, se coloca la mascarilla, colocas la mascarilla, es que no es la nariz, es en toda la cara, por eso te dije que no, bueno supongamos que esta es mi cara, esta es toda tu cara, ajá, entonces la colocamos y dejamos que seque, ¿ya me veo limpia? ya, muy bien, ahora si tengo el rostro perfectamente limpio, y me voy a colocar un poquito de mi cara, de mi crema de Sisley, que es antiarrugas, entonces me pongo un poquito aquí, pero poquito porque es muy cara, y entonces, a ver aquí, con el dedo, y entonces así, como de donde me puede salir la arruga, ah pues aquí, ah pues acá, ah pues acuya, a ver aquí, 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 muy bien, ¿en donde más? acá, 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 muy bien, y entonces ya, vi esta crema de las arrugas, muy bien, Kari, vamos a tener unos minutos para maquillarnos, así como súper básico, aquí tenemos la bolsita de maquillaje, bueno ya me voy a quitar esto, no te la vas a quitar, porque en esta, ay, ya no le enseñaste a la gente, como se quita como, como máscara, es que no se seca, no, pues no se seca, se te dijo, se te estuvo di, y di, y di, ay, por cierto, nuestra querida jarocha va a tener bebé, muchas felicidades, ya ven que ella dice que di, 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 ok, muy bien, a ver, ahorita, porque uno es este, de bajos recursos, no he comprado la crema de bichis, solamente tengo la prueba, pero, la muestra, pero esta de mineral 89, la verdad es que sale muy buena, te pones una gotita, y, oye, es que no me estás dando una gotita, a ver, ponte la gotita, pero es que yo te iba a poner a ti el otro suero, este, ok, Karina se va a poner este suero de filorga, que es para hidratar, entonces tienes que agarrarlo, y ponerte unas gotitas, ok, y entonces, ¿este si sale bueno? sí, sí sale bueno, la verdad, sí, me lo mandó mi dermatóloga, y sí, aquí se siente como súper hidratado, qué felicidad, tenemos ya, oye, ya nada más tenemos dos minutos para, y no sé si vamos a terminar de maquillarnos, sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a lograr, les recordamos que, tienen que ponerse, eh, bloqueador todos los días, porque el sol está tremendo, y entonces te hace mucho, pero sí es importante ponérselo, porque miren nomás la mancha que me salió, ya me la voy a ir a quitar, pero mientras, pues no vamos a poder estar gastando en eso, ya me puse el suero, y también nos vamos a poner, esta que es una crema, estoy viendo si trae este, bloqueador, creo que no, debería traer, no se ve nada por la maca, ¿cómo que no se ve nada? ah, ok, ahí está, ahí está, los productos, los productos, ahí está, a ver ya, vamos a poner, es que es un patrocinador, ¿quién es el patrocinador? no entendí, bueno, el patrocinador de hoy fue Forio, la verdad es que sí están muy padres, el vino, el vino, ¿cuál marca? pues si la compramos nosotras, salud, ¡atún! ¡atún, ven para que te vea la gente! obviamente no he podido llevar a Atún al programa, y sí me gustaría que viniera, entonces ahorita vamos a ver a Atún, ok, aquí me tengo que poner primero la base, ¿no? no, pero ya te puse este al ese, ajá, pues no, más bien enseñan a la gente, ¿tú qué te pones? bueno, yo normalmente, pues si me pongo base, te pones base, ajá, porque tengo, pues sí, muchas imperfecciones, ¿no? pero no estamos hablando de tu forma de ser, estamos hablando de tu cara, no, imperfecciones en la cara, oye, las brochitas que utilizamos son ecotools, están buenísimas, es una cosa muy maravillosa, bueno, ya me eché crema, ya me eché 80 tacos en la cara, me siento muy limpia, y me hago así para que no me salga la papada, ¡ah! ya sé que otra cosa, permítame, atún, 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 normalmente la base te la pones en toda la cara, ¿no? pues hasta los párpados, sí, pero como que le pones más, como que acentuas donde tienes como tus, tus, tus puntos, ¿no? miren, esto es una joya, es un rodillo de jade, de reblón, lo tengo en el refri, entonces, lo sacas y te haces así, y es una cosa muy maravillosa, porque cuando amaneces, te quita lo hinchada, a ver, inténtalo conmigo, a ver, te vamos a poner del lado de los ojitos, pero ya te estás poniendo maquillaje, si tú no estás haciendo todo mal, estamos haciendo todo mal, ¿sí sientes? me la refresco, ¿sientes? ¿sientes como ya no estás hinchada? exacto, está súper bueno, y ven que hay unos como refris chiquitos, también venden en Misha, y ahí metes tus mascarillas, yo también lo quiero, ¿qué hacemos? ay diosito, puedo trabajar, pues sí, muy bien, yo opino que la siguiente transmisión, hagamos las mascarillas caseras, porque tal vez no todos tengamos todos estos productos, pero podemos hacer en casa, ahorita que estamos en cuarentena, que con su aderezo y te lo empiezas a comer, que el aguacate, mira, ponte un poco de este bálsamo labial, este, este de EOS, oiga, yo también lo que hago todos los días, es ponerme un suero de pestañas, se pone como delineador, aquí en Cimita nada más, se llama Mirada Flash, bueno, Flash, y está buenísimo, porque la verdad no sale tan caro, o sea, incluso en una venta nocturna de Liverpool, te sale como en 500 pesos, o sea, es mucho más económico que otros, y la verdad sí sirve, en 90 días traes un pestañor tremendo, vamos a leer los comentarios, por favor, sí, yo quiero ver mascarillas caseras, cálmate niñas fifis como nosotras, estas cuestan como 30 pesos en el Jojo, no, te echo como Ivón, pues yo no, yo tampoco puedo, ay, cállate, estas mascarillas de Jojo, están como en 30 pesos, hay unas de Garnier en el Super, también, que están súper buenas, estas me costaron 20, o sea, pero, yo tengo muchas ideas, ideas, de mascarillas que yo me he puesto caseras, y sí son muy buenas, ay, y no me está inventando, ok, yo voy a utilizar este, sí, pero eso va a ser en la próxima transmisión, a ver, porque ya se va a acabar el tiempo, ya se acabó, de hecho, ya, tenemos unos minutos, miren, yo solamente me pongo, o sea, voy a poner un poquito de esto, no la base como tal, y como Kaina ya me robó la brocha, pues lo voy a poner de esto, no, pues ya trae lo tuyo, no seas payasa también, la gente se va a dar cuenta que somos bien puercas, no seas así, bueno, yo me voy a poner un poco de sombra, oye, yo este barro que te, pero qué sombras son, enseñar a la gente, es de la marca, Nars, Nars, y enseñarle a la gente, porque la tienen que ver, esta paleta está buenísima, a mí me gusta mucho Nars, porque no se deshacen, ven que, o sea, justo tenía una de esta marca que sacó, ¿cómo se llama? Drew Barrymore, sí, la que salió en IT, ella sacó una marca, que estaba padrísima, tiene unos colores increíbles, o sea, todo estaba padrísimo, pero ¿qué creen? Se rompe, se rompe, se deshace, y adiós para siempre, solo ella escribe que nos va a hartar, no, ¿cómo crees? No, es, necesitamos tus comentarios, porque ya nadie, ni granita, ni nada, nutranla, nutranla el alma a todos, y la me maquillé bien feo, pues nada, es para rápido, es para que la gente vea que sí, nos podemos maquillar rápido, oigan, me hice un cagadero, porque traía como crema, y entonces ya se me hizo bien feo todo, bueno, ok, ya, ¿no? Supongamos que te lo pones bien, pero ¿dónde te pones? ¿en la cuenca o dónde? Yo ya me pongo en todo el ojo, Karina se puso en todo el ojo, no, ella no discrimina, ella dice, porque yo quiero brillar, quiere brillar, exactamente, yo quiero brillar, ¿dónde está mi paleta de brillitos, la de Nars? No sé, es que no está aquí, esta es la básica, les voy a decir que tengo una paleta de Revlon, que se llama Enigma, que me gusta muchísimo, o sea, hay como varias así chiquitas, miren esta que se llama Maverick, pero tengo que confesar que esta que era mi favorita, que es la rosita, se rompió, entonces les digo que la de Nars, la verdad, la verdad aguanta, pero miren nada más de colores, ya está todo horrible, pero a ver, tú un poco, no, yo no voy todavía en el rubor, espérate, ya, pero ya nos queda un minuto, no, espera tantito, a ver, me pongo este polvo de It Rocher para sellar, pero como yo ni me puse base, bueno, no importa, hay que ponernoslo, el chiste es que, sí, hay que ponernoslo todo, ay, yo, ¿por qué? Eres bien pesada, oye, este barro, todavía no está blanco, pero ya casi, ya casi está, ok, a ver, oye, para los labios, pues yo me pongo el lipalm de EOS, pero si quieres como brillar un poco más, miren, estos, estos de Nars, está padre este, ah, o ese de Revlon también está padre, pero como ya me puse el otro, ya, el de Abon, échate el de Abon, sí, 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 me parece, te vas a poner este de Abon, ok, ok, yo estoy convencida de que siempre lo más importante en la, o sea, puedes faltar lo que sea, pero, sí, está increíble, puede faltar lo que sea, pero no te puede faltar tu rimel, ahora te voy a poner este, o sea, con un poquito de rimel, ya la armaste, yo lo que hago es pintarme en la, en la raíz, y voy hacia arriba, porque si dejas la base como muy pesada, pues se te van las pestañas para abajo, yo, gracias Dios mío, te agradezco muchísimo, tengo las pestañas chinitas, y entonces, no traigo las de aguacero, pero, sí pasa mucho que, si, o sea, si a lo mejor tú no tienes la pestaña tan china, ¿cómo me veo? ¡Uf! ¡Radiante! Si te ves muy cañón de radiante, entonces así, tiriririri, arriba, zigzag, 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 y entonces después, como que le vas acomodando así, para que se vea, o sea, tú ya ni salud, ya nomás estás adentrándole, véanla, véanla, ya se dejó ir, miren, el pestañón, entonces, mientras tengas el pestañón, ya como que lo demás, pues ya no se te ve tan grave, este, este rímel está buenísimo, se llama, oye, recomiendo mucho esto, push up drama de falsies, Maybelline, permíteme, la buena, está bueno, está muy bueno, este miren, push up falsies de Maybelline, está súper bueno, porque el cepillo te hace unas cosas maravillosas, díganme que ya andamos un poco tomadas, ay, es cierto, no, y yo acostumbro a acomodar las pestañas, otra vez, con otro rímel, como con un cepillo más gordo, y entonces, como que te las separa, ahí está, yo te voy a recomendar un rímel, no, yo no, ¿cuál? sí, porque apenas vi en internet, de una marca que se llama Prosa, que la pueden encontrar en los mercados, pero ya lo usaste, en todos lados, ya, ya lo usé, y sí sirve, pero ¿dónde está? no lo trajiste, ¿cómo la gente no sabe? a ver, ¿dónde está? oye, yo también utilizo esta paleta, bueno, no, a mí me gusta, les digo, esta de Revlon, que es mi favorita, y voy a utilizar esta brocha, que es como más larguita, espérate, y me voy a poner el último cachito, que queda de mi sombra rosa, bueno, es esta marca, ah, esos sí están buenos, esta, y es 4 en 1, y literal, te deja las pestañas súper largas, pero ¿por qué 4 en 1? ¿qué hace? porque te las levanta, te da volumen, y hace que te crezcan, o sea, yo por ejemplo, como ponía pestañas postizas, obviamente cuando me las quité, pues ya no tenía pestañas, quedaste como mono, dice mi abuelita, ajá, ahí está, pero con un poco de rosa, bueno, ahorita ya no se va a ver mucho, porque, no se va a ver mucho, porque no, este rosa, o sea, si te pones así como un color encendido, ya lo armaste, y después te pones un más clarito, como, como abajo de la ceja, ¿ya vieron? así abajo de la ceja, y ya queda padrísimo, ya nada más, exacto, el rubor, Carice, ¿tú te pones el de Nars? sí, bueno, yo me voy a poner, igual de la paleta de esta de Nars, porque aquí viene todo, me voy a poner este, y este, y entonces ya, y entonces, y al final, te pones un poco de color, efectivamente, mira como te quedan las pestañas, wow, enséñale a la gente, enséñale a la gente, espera, es que no te ha iluminado, listo, estamos listas, solamente nos quedan dos minutos de programa, muchísimas gracias, a toda la gente, que importa el maquillaje, no, si quedamos guapas, ¿no? a ver, ya quítate tú este, ay no, ya, ay no, sin esto, sin esto, enséñale a la gente, cariño, te voy a lastimar, no, enséñale, miren, miren, bueno, yo me quito el este, pues es que, ¿por qué lo hiciste mal? la raya de helado, siempre sirve cañón, a ver, ahí está, ahí está, acómodate, ahí está, estamos listos para una reunión casual, y por eso, salud, muchas gracias a toda la gente que hace posible esto, a Mood TV, que nos dio oportunidad de transmitir hoy desde casa, a Eddie Jaimes, que es el creador de todo este canal, y muchas gracias a Karina, mi invitada esta noche, ¿dónde está Atún? Atún, 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 ay no, es que mi gato, pues no, para la siguiente transmisión, nuestro invitado especial va a ser Atún, Atún, tiene que limpiar su vomitada de aquí, ay, qué bárbaro, muchas gracias a la gente que encabina, que no hay, que no están ahorita, pero pues son Don Güero, y el Baby Edgar, y el Benji, y también, gracias a Kleto, que no está con nosotros, pero te llevamos en el corazón, no me maquillé las cejas, por eso no quedé radiante, no, pero sí quedaste radiante, siento que sí, oye, no sé si quedará, salud, éxito en sus tradiciones, muchas gracias, pues bueno, nos vemos el próximo martes aquí, hoy está pasando el de los tamales, bueno, nos vemos el próximo martes, por los tamales, vete por los tamales, este, 7 de la noche, Julieta Rubia, muchas gracias, ya nos vamos, bye, ya, chau,